Sí, pero bueno, está muy bien para andar, está a una temperatura ideal. Mejor que el calor, ¿no? Sí, a mí yo prefiero esto. Me parece que está siendo verano un poco... Un poco irregular más que fresco. Bueno, sí, fresco si quieres, pero muy irregular. Sí, yo creo que sí. ¿Y la playa a la playa? No me importa, a mí no me importa la playa. Me gusta más el monte, pero bueno, sí, para la gente que le gusta ir a la playa, bastante complicadillo lo tiene. Ya que hemos tenido una primavera demasiado buena. Sí, hizo muchísimo calor, temperaturas demasiado altas. Y bueno, esto se veía un poquillo, ¿no? Que la variedad de que vinieran días con una temperatura más alta, menos... Muy irregular, la verdad es que es irregular. Pero vamos, yo creo que a la gente de aquí no nos importa demasiado. Yo prefiero que haga fresco, incluso que llueva. Si estás un mes por la costa mediterránea por ahí, yo la verdad es que tampoco aguanto un mes sin que llueva. No, 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 no. No, 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 no